¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenos días a toda la bandera, donde quiera que se encuentren, ya se la saben por parte de la Abel Pérez, hoy echándole galleta, pues nada más y nada menos, con las poderosas, con las poderosas 2269 de la famosísima JBL, ya sabemos que es una bocina súper poderosa, según ahí lo que nos marca el fabricante son 2000 watts o 2400, ya ni se sabe ni qué tranza, ¿no? O sea, tú buscas especificaciones y te sale ahí 2400 watts, pero cuando entras a lo del fabricante te dice específicamente, perdón, 2000 watts RMS, y yo creo que sí, porque son una chulada, o sea, la neta, son unas bocinas que vienen con Toño, que la neta, el ponche está súper padrote, y bueno, pues para compartirles, saludarles amigos, porque la verdad, hemos estado ocupadones, hemos estado echándole ganitas, gracias a Dios, a mi carnal, a mi carnal, a la bandota de el Chilango Banda, de nada más y nada menos, que nos hizo, pues ahora sí, el favor de invitarnos de allá de Perris, iba a ser de allá de Perris, mi carnalito, verdad, que nos hizo la invitación de estar trabajando en la boda de su carnal, de su cuate, de su compadre, de su pana, de, bueno, del barrio, ¿no? Estuvimos ahí chambeando, gracias a Dios, gracias a toda la gente que nos hizo el paro de acompañarnos, a la buen amigo José Luis, el buen Puma, José Luis Castro, también la bandota de allá de Veracruz, como de que no, para mi carnalito también, Mario Gómez, Discomóvil, Puerto Rico, para mi carnal que no puede faltar, el Mister Hub, que estuvo ahí presente, le estuvimos echando ganas con lo que viene siendo el audio, la iluminación, y parte del video, carnalitos, adiós, gracias, todo salió perfectamente bien, y vas a decir, ¿por qué no has hecho videos, mi Abel? Porque la neta, vamos a ver bien ocupados en eso, hay material, hay material para compartir, pero la neta, no me da chance al trabajo, o grabo, o hago videos, o chambeo, ¿no? Gracias, especialmente a toda la bandota que confía en nuestro trabajo, que nos sigue, pues ahora sí, quedando trabajito, que nos sigue trayendo nuestro trabajito, ¿verdad? Así que, por eso que estamos compartiendo hoy esta chulada, la neta, no iba a ser el video, pero debo de saludar a toda la bandota que siempre está ahí al centavazo, estamos chambeándole, estamos echándole ganitas, y recuerden que, pues, estamos a la orden para toda la bandera que quiera, y, pues, ahora sí que necesite de darle servicio a su audio, a sus bocilitas, a lo que usted tenga, ¿no? Estamos a la orden, acuérdense, con el Abel Pérez y todo Chalabanda, como siempre, un gusto, un placer saludar a todos ustedes, ¿sale? Pues ahora mis canalitos, si usted tiene una de estas, si usted tiene una de estas, de estas, este, bocinas, ¿verdad? O de alguna manera, si usted tiene el cajón original de esta bocina, ¿verdad? Y nos puede compartir qué tranza, qué tal le ha salido, este, qué opina de esta bocina, compártenos, no déjenos ahí qué tranza con estas súper bocinas, súper bajos de pocas pulgas, compártanos para que otra bandita, pues ahora sí que sepa qué tranza, si la compramos, si no la compramos, si, bueno, ahora sí que si invertimos, porque la neta, déjenme decirles que sí vale una lana, ¿eh? Sí vale una lana nota, recordemos que esta es de cuatro pulgadas de bovina, el núcleo, o sea, lo yototote que tiene, la neta, está bien cañón, es nada más y nada menos, pues ahora sí que de cuatro pulgadotas de bovina, y pues ahora sí que en bovina de tubo, es un bovino, ¿no? ¿no? Es más, a ver, déjenme chancita, si usted el dato, es un bovino, ¿no? Maestro, que no tienen idea, este pues desgraciadamente ya bailó, ya se fue, así que ahí viene la famosísima, así es como viene la famosísima JBL, ¿no? Una chulada, una chulada, la neta, ¿sí usted el dato? Es una chulada de bovina, es una chulada de bocina, que la neta, pues sí vale una lana, ¿no? Compártanos en cuánto las han conseguido, yo les comparto que por acá en California están más o menos, bueno, yo las he visto y me compartan los amigos que solita las puedes llegar a encontrar, si es que las llegas a encontrar, porque es muy difícil de localizar este tipo de material, pero están nada más y nada menos desde mil cuatrocientos a mil seiscientos dólares por bocina, así que, pues ahora sí que digo, nada de espantarse, nada del otro mundo, pues doctor, hay materiales ya, la neta, muy cariñosos o elevados de precio, o que a final de cuentas eso es lo que valen, ya depende, como dicen, en gusto se rompen géneros, así que mis canales, pues ahí está, compartiendo lo sabroso, lo sabroso, lo chidito de la famosísima JBL, papá, órale, pues órale canalito, ya se la saben a toda la bandota del Facebook, de YouTube, Instagram, TikTok, y todas las redes musicales, pues como siempre un saludo especial por parte de la Bel Pérez de Coraza y Tocha la Banda, acuérdense, ¿no? Estamos ahí en contacto, nos vemos próximamente en México, primeramente Dios y con el favorcito de Diosito, allá nos vemos con Jorge Frausto, sonido Danger, también tocando en vivo y a todo calor y en todo color, allá nada más y nada menos con la nueva producción de la Bel Pérez, allá nos vemos en Tascalita la Bella, en México, ¿sale? Órale canales, gracias, feliz tarde y gracias por aguantarme, gracias por este, ahora sí que saludarnos y por seguir al pendiente con el famosísimo Abel Pérez, chico usted el dato, chico usted el dato, la chamarrita, digo de la, de la, este, digo chamarrita, chale, de la sudadera, ya no sé ni qué tranza, ¿no? Órale canales, pásala bonito, feliz tarde, feliz día, feliz resto de semana, y ya se la saben, ahí estamos a la orden con el Abel Pérez y Tocha la Banda, órale, ahí nos vemos.